Y bueno, ya están listísimos para tocar unas rolitas los de Grupo Complot en esta mañana, que nos acompañan desde Tijuana. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a toda la banda. Qué bueno estar acá con nosotros. Oye, ahorita lo estaba oyendo en el ensayo, me hicieron recordar de mis tiempos, de cuando yo era súper metalero. Sí, pues tenemos una, pues estamos tocando un poquito de metal para todos ustedes y pues ojalá y les guste. Oye, ¿de dónde surge el nombre, no? Complot. Pues este, nosotros decidimos este ponerle hacia el grupo, este, pues hicimos uno, todos los integrantes, pues intentamos acá, pues este, dar el nombre del grupo y pues lo escogimos el nombre. Nos metieron a votación. Exactamente. Sí, les gustó, porque decía el peje, ¿no? Allá. Compló, además le compló. Oye, y ustedes están por estrenarse, pues disco, se llama Un Segundo en el Pasado. Un Segundo en el Pasado. ¿Qué tanto les ha llevado a llegar este momento? Pues ya tenemos bastante tiempo tratando de, pues el disco que quede muy bien, pero ojalá ahí pues les parezca muy bien y les vamos a dejar aquí unas copias para si les gusta. ¿Cuándo se están presentando en San Diego, hombre? ¿Dónde los puede encontrar la gente? Si quieres, pues. Eso le preguntamos acá al guitarrista. Ok, bueno, lo que pasa es que ahorita estamos, como estamos en proceso todavía de lo del disco, este, pues lo de las presentaciones está así como que en veremos, estamos viendo lugares donde se nos abran las puertas para promocionar el disco y pues hoy nos tocó la suerte de promocionar. Pues aquí nos ven muchos dueños de lugares, de bares, espero que a lo mejor después les echen una llamadita. Por ahí los vamos a dejar con el grupo Complot en esta mañana de viernes, música, pues, de poder metalera. Bueno, a todos ustedes que nos están viendo aquí en Despierta San Diego, los dejamos. Adelante, chicos. Gracias. Esta vez, tampoco escuché. Una advertencia. Una advertencia. Fui antes y lo pensé que tal vez habría consecuencias. ¿Qué se puede hacer? Lo hecho está hecho y qué? Pensaba de no volver. Este corazón es sólido y se repara como un líquido en mis manos. Este corazón es sólido y se repara como un líquido en mis manos. Quis lo destino. No, eso es sólo un líquido en mí. No, eso es sólo un líquido en mis manos. Lo como un líquido en mis manos. Esta vez preferiste escuchar voces lejanas Y jugar con las copas de una mujer ajena Y no se te ocurra pensar en algo más Y se hacen escapar Este corazón es sonido Y se repara como líquido En mis manos Este corazón es sonido Y se repara como líquido En mis manos En mis manos En mis manos En mis manos ¡Suscríbete al canal! ¡Pum!